Señores, se viene con la pelota Camacho, a ver qué hace Camacho, metiendo la para de Rodríguez, está Ciro Ríos, lo pone Ríos, gol, gol, Rodríguez, gol, defensa del halcón, gol del equipo de Florencio Barella, lo hizo Julio Rodríguez. Gana el halcón, gana el equipo local, lo sufre San Lorenzo, señores, estuvo atento, enchufado en 2'20, Rodríguez, para tocar la pelota, el gol, está ganando el halcón, 1 a 0. ¿Dónde estaba Ríos? Estaba perfectamente habilitado, el que le erra es más, le gana la espalda al número 21, tiene muy buen hosteo técnico el ex argentino junior para definir la pelota, pega en el travesaño, pero cómo resuelve, fantástico. La llega Manoterto Rico y Julio Rodríguez marca un gol de goleador, de rebotero, debajo del travesaño, solamente la tiene que empujar. La cabeza de Matos puede acomodar todo, también Kahneman, el centro, el cabezazo de Kalisky, Cheto. Gol, gol, gol. De San Lorenzo, gol del Cuervo, gol del Ciclón, gol de Mauro Cheto. Señores, llegó para tocar, no pudo, la resistencia de Fernando Pellegrino, lo empató San Lorenzo, fue con coraje, con valentía. Mauro Cheto dice que en 18, San Lorenzo y defensa ahora están 1 a 1. Ganó Kalisky arriba, aguantando la marca de Camacho, gran palmada a la pelota de Pellegrino, pero le queda muy cerca el rebote. Y Seto le funde el pecho al arquero de Defensa y Justicia que se mete con pelota y todo. Había sido una buena salvada del arquero, precisamente, que elige no poner marca en el segundo palo. Cada uno de los arqueros del fútbol argentino, del fútbol mundial, tienen su receta para la pelota parada en contra. Ganó Kalisky arriba, el rebote es de Seto. Camacho que baja a buscar y a ordenar, se equivoca, Hortigosa, la pelota para Matos, atención, prepara el grito. ¡Mato! ¡Gol! 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 De San Lorenzo, sí, de Mauro Matos, gol del Cuervo, Matos, implacable. El centro delantero, rasante abajo, misil, teledirigido. Señores, San Lorenzo arriba, 12 minutos. Mauro Matos, el autógrafo, dice que San Lorenzo le gana a Defensa 2 a 1. Las asistencias que no se las dan sus compañeros, se las dan los defensores de Defensa y Justicia. Hortigosa recupera el balón, Defensa intenta salir jugando, no siempre se puede. Es un recurso, no es un sistema, si no, no tiene efecto. En el momento, Matos le movió el arco a Pellegrino. Tuvo una sola, la segunda en realidad, la primera, aquella que marcábamos del primer tiempo de Cauteruccio, habilitando el número 26 y esta segunda le alcanzó a Matos. ¿Vieron? ¿Vieron? Acompaña a Matos, la pelota para Matos. Se lo está marcando Pacioli, se tiene que apoyar en Leandro Otiglio Romagnoli. Va San Lorenzo. Romagnoli, tocará para Calisky, le metió la pelota para Calisky, le pone Calisky, lo pone, ¡Rimato! ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo en Sokalisky, Romagnoli, crack total. Señores, Romagnoli metió una pelota sensacional. Definió Calisky y en el peor momento de San Lorenzo, a los 27 minutos, Enso Calisky dice que San Lorenzo estira la cuenta. San Lorenzo ahora tiene 3, defensa y justicia, 1. Coincido en todo, gringo. Matos que aguanta la pelota, se hace el lugar, hace el espacio, deriva para Romagnoli. Engancha, se toma el tiempo y el movimiento es sensacional. La asistencia perfecta para Calisky que tuvo tiempo hasta de elegir dónde iba a definir. De acomodarse para su pierna más hábil, de mostrarse como un delantero, de ponerla arriba de Pelegrino, de poner a San Lorenzo 3 a 1.